La Administración Municipal hace extensiva la invitación al desfile en conmemoración a los 143 años de vida municipal de Puerto Berrío. Los porteños podrán disfrutar de las diferentes actividades que se van a estar realizando este Viernes Cultural, con la participación de artistas de género vallenato y reggaetón, además de actos culturales del programa Viernes Cultura para Todos. Jaime Andrés Cañas Morales, alcalde de los porteños, hace esta extensiva invitación. La celebración como tal con toda la muestra cultural y artística porque es el día más propicio para que la comunidad pueda salir y disfrutar en familia. Bueno, todo se va a hacer en el parque principal, en la tarima que queda al frente de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Va a ser totalmente gratis para la comunidad, es decir, que a nadie se le va a cobrar un solo peso referente a la entrada o a la participación de los mismos, como se ha caracterizado esta administración durante las tres ferias que hemos realizado, los tablados populares han sido totalmente gratis para que la comunidad pueda disfrutar de estos artistas a nivel nacional. También contaremos con unos artistas de reggaetón de género urbano que han sido muy conocidos de la vieja data, como de Fusion Perreo, que tienen temas muy sonados durante muchos años. La administración municipal sigue trabajando por cumplir con las actividades célebres para los porteños con su programa Cultura para Todos.